Los juicios políticos contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau y el líder estudiantil Edwin Carcache fueron suspendidos indefinidamente por las autoridades judiciales. El abogado de los tres presos políticos, Julio Montenegro, explicó que el juez no ofreció una fecha prevista para la reprogramación del proceso y manifestó que no sabe bajo qué circunstancias se suspendió el juicio. Montenegro reafirmó que estos son juicios políticos y que deberían de declararse nulos. Los nicaragüenses que viven en la ciudad de Miami, Florida, asistieron a la misa dominical realizada en la Iglesia Santa Ágata, oficiada por Monseñor Silvio José Báez, quien semanas atrás fue llamado por el Papa Francisco para que confirme su presencia en el Vaticano. Centenares también asistieron a saludar al religioso que cumplió 61 años este 28 de abril. Báez denunció que el pueblo nicaragüense está herido por las injusticias, la ambición, la corrupción y la represión criminal. Estimó que estas heridas todavía sangran en Nicaragua, pero aseguró que estas heridas causadas por un poder opresor van a sanar. La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano mostró su preocupación por los bajos niveles de crecimiento económico y la inestabilidad política de la región, principalmente por la crisis en Nicaragua. Un estudio de la federación indica que la crisis sociopolítica de Nicaragua ha generado pérdidas en ventas a nivel regional de un 24% en promedio a las empresas. Muchas compañías han implementado planes de contingencia, como trasladar vía marítima a los productos para así evitar los bloqueos. Sin embargo, persiste el problema de la venta de productos a Nicaragua o de empresas nicaragüenses hacia otros países. Un incendio devoró al menos 196 hectáreas de cobertura forestal en la comunidad de El Pilón, en Rivas. El Ejército de Nicaragua no explicó las causas del fuego ni el tipo de cobertura forestal afectada, en lo que calificó como un incendio agropecuario, por lo que probablemente se trató de plantaciones agrícolas. El viernes, la Dirección General de Bomberos informó de otro incendio en una zona indígena del norte del país, que calcinó al menos 350 hectáreas de bosques pinares, sin indicar tampoco el origen de las llamas. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó este lunes que los testigos y acompañantes de la mesa de negociación con el gobierno de Daniel Ortega enviaron por separado una serie de compromisos relacionados con los dos acuerdos aprobados para la liberación de los presos políticos y el respeto de las libertades ciudadanas. La semana pasada, los testigos presentaron una propuesta de salida de los 236 reos de conciencia conciliados, en un plazo de cuatro semanas que el gobierno no rechazó. Los testigos acordaron unas reuniones de lunes para discutir esta y otras propuestas.